Mire, yo colgué en mi cuenta de Twitter temprano, señores, yo no entiendo nuestra autoridad, no sé qué es lo que le pasa al equipo de gobierno del presidente Luis Abinadez. Mientras, en los Estados Unidos, a partir del 8 de noviembre, me parece, van a prohibir, oigan bien, en Estados Unidos, el director de comunicaciones, Mike Muñoz, me parece, se llama, está ahí en Twitter, señor director, déjame ver si lo puedo enviar en mi Twitter o en mi Instagram, Asuntos de Tiempo, hoy me cogió lo tarde en el salón, señor, tenía que arreglarme los moños. Miren, aquí está, yo lo colgué en mi Twitter, miren, ese es el Kevin Muñoz, Kevin Muñoz, Kevin Muñoz es el secretario de Estado de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Y a partir del 8 de noviembre, oigan bien, oigan bien, a partir del 8 de noviembre, está prohibido para cualquier turista que viaje a los Estados Unidos, entrar sin tener mínimo las dos vacunas o su tarjeta de vacunación. Estados Unidos, ¿eh? Mientras tanto, el hoyo de Chulín, ¿ustedes saben cuál es el hoyo de Chulín? ¿Eh? ¿Ustedes no saben cuál es el hoyo de Chulín? República Dominicana. Aquí dicen que los turistas no deben de presentar tarjeta de vacunación. Ni prueba PCR negativa. Menos prueba PCR. Entonces, al hoyo de Chulín, a la cloaca del mundo, porque aquí no importa, porque aquí somos Superman, el Superman que yo dije ayer, Kevin Sechua, el hijo de Superman. Entonces, yo no entiendo nuestras autoridades. Miren ustedes cómo está el COVID. Adelante, Paola, con el boletín. Así es, Roberto. Nosotros vamos a dar el boletín número 575 a nivel nacional. Tenemos infectados 368,830 casos nuevos, 699 fallecidos, 4,082 defunciones nuevas, cero, recuperados 357,463. Eso es a nivel nacional. Ahora, vámonos a la provincia, señor director. A la provincia de Puerto Plata. Tenemos en Puerto Plata infectados 9,870 casos nuevos, 56 fallecidos, 161 defunciones nuevas, cero y recuperados 9,343. Eso es el boletín número 575 de la provincia de Puerto Plata. Nosotros, como cada viernes, hacemos un resumen de los casos infectados de la semana. Esta semana es desde el 11 hasta el día de hoy, 15 de octubre. Tenemos que el martes hubieron 633. El lunes, 633. El martes, 527. Miércoles 13, 668. El jueves, 752. Y hoy, viernes, 699. Con un total de infectados de 3,272 casos nuevos, señores, en la semana. Eso nosotros, como siempre, le decimos a todas las personas que debemos de continuar inoculándonos. Vamos a visitar los centros de vacunación que existen en nuestra República Dominicana. Así que a ti te invito a que continúes colocándote la vacuna, que es muy importante. Si tú no te has colocado la primera, pues colócate la segunda. Y si no, la primera, la segunda. Nosotros tenemos un invitado sumamente especial en el día de hoy. Es mi amiguito Ronald. Y como ustedes podrán notar, va a ser él un buen comunicador como su padre. Así que continuamos informándote a ustedes que deben de continuar inoculándose, señores. Así que ya ustedes saben, si mira, voy a mirar ahí, Ronald. Así que ya ustedes saben, mis amigos, vamos a visitar los 1,875 centros de vacunación a nivel nacional que nosotros tenemos en nuestra República Dominicana. Paola, ¿sabías que hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos? Ah, pero mira qué bien. Yo tengo una agüita aquí, si me pueden enfocar. Hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. Y atina muy bien en esta temporada que estamos viviendo a nivel mundial, que es contra el COVID. Eso es parte de la higiene, el lavarse la mano. Así que hoy, como Día Mundial del Lavado de Manos, a ti te invitamos a que cada cierto tiempocito del día, pues usted haga esa parte de lavarse la mano, que es muy importante. Te ayuda a la higiene personal y también te ayuda a tu salud, que es muy importante. Así que todos a lavarnos las manos. Mira, señor director, le mandé el tuit que hizo Kevin Muñoz. Kevin Muñoz es el vicesecretario de prensa. Yo ahorita le dije que era secretario de comunicación, el vicesecretario de prensa de la Casa Blanca. Y ahí está el mensaje, mírenlo ahí. Yo lo puse adrede en inglés para que a ver si algún oficial o el ministro de turismo o el ministro de salud pública me lo pudieran traducir. Entonces se lo puse a esa tareita en inglés. Recuerden que mi inglés me ha chacao, ¿eh? They use a new travel policy that required vacation for forgetting national travel to the United States. We begin on November 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, strangers and consenting. En español, en mi buen español traducido, todas las políticas nuevas para viajar a los Estados Unidos requieren vacunación a todos los viajeros nacionales e internacionales que viajen a partir del 8 de noviembre. Este anuncio y fecha aplica para ambos viajeros internacionales y locales. Esta política está guiada por salud pública, public health, strike, no sé qué significa, y inconsciencia tampoco. Atención, Videlki. Entonces, mientras aquí hacemos un anuncio de que tenemos, Videlki, Paola y Luis, tenemos a los turistas que pueden entrar y salir a este país como les su gana, sin vacuna y sin prueba de COVID, entran en todo, tomando en cuenta que el mismo ministro acaba de decir que hay otras variantes COVID en el país, no solamente la Delta, la Delta es la más contagiosa, pero está la Delta gama de hace mucho que es también peligrosa y hay otras variantes de COVID. Roberto, ¿sabes qué? Con respecto a esto, yo entiendo de que nuestros ministros, principalmente el de salud, deben de tener un plan diseñado y esquematizado porque se ha estado hablando de la dos dosis para poder entrar en los establecimientos, pero también en el día de ayer ya estaba circulando la información que el que tenga una dosis en su tarjeta presentándola, también... Sí, sí, porque van a darle que una... Oye, con un mes. No, 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 pero es que no puede dar ninguna prórroga. Es que él lo que debe de hacer es esperar el tiempo de seguir el aumento de 50, 60, 75 mil personas vacunando al día. Oye lo que dice hoy, que luego que lleguemos al 70% con dos dosis ya no va a ser necesario. O sea, que los que no quieran ponerse la dosis, o sea, algo sin sentido. O tú estás motivando a que las personas se vacunen de una forma inteligente como la es que los establecimientos comerciales pidan la tarjeta, o tú no motives nada. Porque entonces motiva por un lado y por otro lado tú le dices a la gente que no la tiene. No, que el que no la tiene dice, yo voy a esperar que los otros completen. Claro, que completen el 70. Pero mira lo que... El que tiene en su mente que no se va a vacunar, ahora va a decir, yo voy a esperar que el 70% de los ñames... ¿Verdad? Porque para ese tipo de personas que todavía no se han puesto la primera dosis, los ñames somos nosotros los que estamos vacunados porque cogimos el gancho de que nos metieran un chi para salvar nuestra vida. Gran vaina, a mí me pueden meter 10 chi. ¿Qué me importa a mí? Yo soy delincuente. Yo tengo algo que ocultar. Ahora, ¿qué delincuente es el que tiene miedo que les meta un chi? Sí, pero mira donde algo que yo no entiendo y entiendo que debe de haber un poco más de concordancia en esto. Si no están a nosotros diciéndonos que los dominicanos que tenemos que vacunarnos la primera dosis para entrar a los centros de establecimiento, todas las medidas que se están optando para... para adaptando para ahora, sin toque de queda. Entonces, ¿cómo es que a los turistas, entonces, no le están exigiendo la vacuna para entrar al país? Entonces, ellos no nos pueden traer a nosotros. Nada, pero es nada. Es como si los turistas fueran... No, es como si los turistas fueran unos dioses que pueden entrar a este país porque sí, que nosotros estamos aquí para nada. Pero fíjate... Entonces, yo eso no lo entiendo. Señor presidente, la vicepresidenta, la primera dama, el ministro de Salud Pública, un llamado. Deben de tener un poco más de concordancia ante las medidas optadas para nosotros, los que vivimos en Santo Domingo, y para los turistas. Al contrario, al turista es que usted debe de exigirle más porque usted no sabe lo que ellos traigan de otro país y no lo traigan aquí a nosotros. En Europa, Paola, se ha estado filtrando de que hay algunos países que la Sinovac, o por el grado que ha tenido de eficiencia y efectividad, no estarían permitiendo turistas o personas a su país que solamente tengan estas dosis aplicadas en su cuerpo. Entonces, estas son medidas que, aunque se ven un poquito muy fuertes por el dado de las vacunas, y que nosotros, lamentablemente, en un tiempo solamente contábamos con esas, en dado de que seamos perjudicados, pero son medidas que los países toman dependiendo la variante que estén, precisamente, y el que tenga la delta, debe de tener mucha más preocupación. Toda medida que se adopte un país para beneficio de los ciudadanos, en este caso, contra el COVID, hay que aplaudirla. Señores, el COVID se llevó muchas personas. Lo que se está tratando es... Y se sigue llevando. Se sigue llevando muchas personas. Lo que se quiere es que las personas cojan concientización, se vacunen, se protejan contra el COVID. Ahora bien, yo no sé si ustedes vieron en las diferentes redes sociales, como personas, Roberto, estaban frente al Congreso Nacional en el día de ayer, manifestando, manifestando que lo que el presidente acaba de adoptar, de ser obligatorio para entrar a los sitios, presentar la tarjeta de vacunación, que eso no debe de ser así. Oye, Roberto, la ignorancia de las personas... No, no, porque, oye, es un país de democracia. No, no, es un país democrático. Quienes tienen que tomar las medidas, como lo hizo el ministro de Salud, que ahora se está echando para atrás, ahora está flexibilizando las medidas que tomó con la resolución 0048, según la ley de salud pública. Entre ellas estaba que es obligatorio presentar tu tarjeta de vacunación, obligatorio usar mascarilla, entre otras medidas que tomó, muy apoyada por la mayoría de la población. Y por otras no. Porque tú tienes que estar claro que tú gobiernas o tú diriges para un país donde no todo el mundo está de acuerdo. Recuerda que el presidente Luis Abinader ganó con un 53 por ciento. O sea, hay un 40 y pico que no está de acuerdo con el gobierno de Luis Abinader. Eso es algo normal en todos los países de democracia. Ahora bien, tú como mayoría tienes que imponer cosas para que la mayoría se beneficie. Y en este caso, la salud pública.